Revista Q en Goodlands Es una maravilla este restaurante Tommy Bahama, es genial Y la realidad es que Goodlands es tranquilidad La pasamos muy bien Muy a gusto Saludando a algunos buenos amigos de Ciudad de México El concepto de Goodlands es impecable Mucho orden Una excelente ciudad Incluso para vivir Esto es Revista Q Destinos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!